Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del Fútbol Club Barcelona y vamos a empezar con Antoine Griezmann porque hay una posible solución para el caso del francés. También vamos a hablar de Gerard Piqué porque el Barcelona espera que cumpla su palabra. Pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del Fútbol Club Barcelona. Muy bien, Antoine Griezmann ayer jugó los 90 minutos ante el Real Madrid pero su situación con el Atlético de Madrid sigue siendo complicado y un problema para el Fútbol Club Barcelona. El Atlético tiene la intención de seguir haciendo malabarismos con el tiempo del jugador para no tener que pagar al Barcelona los 40 millones de euros. Y está por ver si el Barça accede a un traspaso por una cifra cercana a los 20 millones de euros en junio que es lo que está diciendo el Atlético de Madrid que quiere pagar por Antoine Griezmann. A mí esto es lo que no me gusta porque si hicimos un contrato y llegamos a un acuerdo de 40 millones, es 40 millones, no me vengas ahora, que 20, que al final siempre acabábamos perdiendo nosotros. De momento, The Athletic recuerda que este verano varios equipos de la Premier League preguntaron por el francés, una situación que podía repetirse en el mercado de invierno. En este sentido, uno de los equipos más interesados es el Manchester United. La llegada de Griezmann estaría vinculado a la posible salida de Cristiano Ronaldo que tiene una ficha importante con el club inglés. El portugués ya forzó la máquina para salir hace solo unas semanas y no es descartable que vuelva a intentarlo en los próximos meses. Cristiano Ronaldo, hay que recordar que no está a gusto, es que también pobre Cristiano, sinceramente. Se está perdiendo en los últimos años de su carrera, a mí no me gusta eso, sinceramente no me gusta. Bueno, en cualquier caso, el Manchester United sinceramente está teniendo buenos resultados, está jugando bastante bien y pues es del gusto, puede ser del gusto de Antoine Griezmann. Pero el jugador obviamente se quiere quedar en el Atlético de Madrid porque obviamente está cómodo, le gusta el equipo, ya jugó antes de fichar por el Barcelona, lo fichamos allí y yo creo que en el mejor equipo que puede estar Antoine Griezmann, sinceramente, es el Atlético de Madrid porque está adaptado al juego del Cholo Simeone y aparte que tiene la confianza del entrenador argentino. Yo, sinceramente, lo único que quiero es que el Barcelona solucione este problema ya con Antoine Griezmann. No quiero verlo en el Barcelona porque no es un jugador para el Barcelona, ya quedó demostrado, estuvo dos o tres años, no hizo nada, nada de nada de nada, entonces no es jugador para el Barcelona, ya quedó demostrado. Que no vuelva. Ahora, si el Barcelona acepta 20 millones, bueno, es una ficha importante que nos vamos a quitar de encima de este jugador. Este jugador cobra 20 millones aproximadamente. O sea que hay que tener cuidado. También, 20 millones, que te venga el Atlético de Madrid a ofrecerte 20 millones, es que parece que se ríe de nosotros, sinceramente, porque Griezmann vale, para mí no es un jugador todo mundial, pero por 20 millones yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, aparte el Atlético de Madrid ha rendido bastante bien. Pero bueno, lo que hay que solucionar es lo que tenemos en Barcelona, lo que tenemos de la masa salarial, tenemos que bajar el fútbol financiero, tenemos que bajar muchísimas cosas, así que, si el Barcelona lo vende por 20 millones, bueno, pues no va a ser del gusto de todos, pero el Barcelona se tiene que deshacer de esta ficha de jugador. Y ahora vamos a hablar de Gerard Piqué, porque los fichajes que ha hecho el Barcelona, sobre todo centrales, están siendo, perdón, bastante buenos. Christensen y Koundé son fichajes top en centrales, top mundiales, sinceramente. Obviamente, para mí es mucho mejor Koundé que Christensen, pero Christensen, ojito, que es muy bueno. Es muy bueno. Y ahora encima tenemos los jugadores que lo están haciendo espectacular. Ronald Araujo ya viene del año pasado jugando muy bien. Y Eric García este año lo está, no sé, la está partiendo. Sinceramente, a mí Eric García me está gustando muchísimo. Ya, sinceramente, no sé a quién poner de acompañante de Ronald Araujo, porque para mí, indiscutible. Sinceramente, Ronald Araujo. Es verdad que no tiene muy buena salida de balón, y a veces pierde balones, pero es que la confianza que te transmite Ronald Araujo, aparte, es corpulento, es alto, es rápido, es que es demasiado rápido para la altura que tiene, para ser un central tan corpulento. Y es algo que nos viene muy, muy bien. Pues teniendo esos cuatro centrales, el problema, obviamente, es Gerard Piqué, porque Gerard Piqué tiene 35 años y no está jugando nada. Y es uno de los jugadores con el salario más elevado de la plantilla y de la Liga Española, cobrando 52 millones de euros por temporada, según el portal especializado Capologi. No sé si lo he dicho bien o no. Capologi. Bueno, y está muy por encima de los dos jugadores que más cobran en el Barcelona, que es De Jong y Busquets, con 37 años. El Barcelona está esperando a que este jugador vaya poco a poco ya, pues dejando de lado, por decirlo así, su continuidad en el Barcelona, porque ya no es un jugador que en realidad necesitemos en la plantilla. Y sinceramente, a Piqué es verdad que te puede rendir algún partido bien, porque, a ver, tienes mucha experiencia, pero yo creo que, visto lo visto por los centrales que tenemos, muy pocos minutos, va a tener y está teniendo Piqué en este Barcelona. Así que el Barcelona que está esperando a que Piqué cumpla sus palabras. ¿Cuáles han sido sus palabras? Pues, por ejemplo, hemos tocado fondo con el Barça. Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me voy. Esto lo dijo en el 2-8. Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barcelona. Eso lo dijo en el año 2021. Y dijo, me retiraré en el Barça, pero nunca siendo suplente. Han sido las palabras de Piqué que el Barcelona está esperando, pues por decirlo así, que cumpla. Y sinceramente, yo creo que después de esa temporada, Piqué se va a retirar. No creo que lo haga ahora ya, pero para la próxima se va a retirar. No creo que juegue más. No creo que vaya a seguir jugando al fútbol. Tiene otras cosas, tiene otras empresas. Le gusta mucho lo de YouTube, lo de Twitch, lo de todo. Así que yo creo que poco le quedará a Gerard Piqué. No sé si tú estás de acuerdo conmigo o no. Déjame saber aquí en los comentarios. Darle un buen like al vídeo. Suscribiros a este canal, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.